Buenas tardes, bienvenidos al Reino Zoo. Gracias por acompañarnos un sábado más en este programa dedicado a las mascotas y los animales. Hemos preparado un montón de reportajes dedicados a ustedes, gracias a sus consultas y sus comentarios, porque queremos que todos aprendamos muchísimo más de todos estos maravillosos seres, para que todos tengamos una mejor calidad de vida, tanto ellos como nosotros. Voy a contarles la historia de Memphis, porque Memphis está buscando casa, pero esto es regresar. Bienvenidos. Gracias por ver el video. Como les comenté al inicio, Memphis está buscando una casita. Les voy a contar brevemente la historia. El 11 de octubre encontramos a Memphis en Heredia, en medio de una calle súper transitada. Él estaba ahí como nada más esperando que alguien lo recogiera. Entonces nosotros pasamos, lo vimos y lo llevamos a la casa. Fue un domingo en la noche, gracias a la doctora Melissa Álvarez y al doctor Freddy Bruno. Hoy Memphis está súper bien. Estaba deshidratado, desnutrido y tenía su colita mutilada. Posiblemente causa de un accidente, de un atropello. Pero hoy está súper bien, como les digo. Está gordo, está castrado, vacunado, desparasitado y se está recuperando de una alergia que tiene en el ojito. Pero ya, ya casi está listo para irse para una casa. Así que si ustedes quieren una mascota dulce, cariñosa, noble, fiel, pues Memphis les está esperando. Puede ser el mejor regalo que ustedes tengan esta Navidad. Tiene aproximadamente un añito, así que de este tamaño no va a pasar, no va a crecer más. Le encantan los niños, le encanta la compañía y es súper calladito. Es más, no sabemos si ladra porque nunca lo hemos escuchado. Así que si usted quiere conocer más de Memphis, lo quiere en su casa, para su familia, para usted, comuníquese con nosotros y estamos seguros que no se van a arrepentir de esta magnífica mascota. Hoy en la sección consultorio animal, el doctor Freddy Bruno nos explica qué podemos hacer si nuestro cachorrito presenta brotes en la pancita. Este mes en consultorio animal, el doctor Freddy Bruno nos va a ayudar a responder todas las consultas que ustedes nos hacen. Bueno, el doctor Bruno es uno de los viejos conocidos del programa, pero no es tan viejo, ¿verdad? Y este mes nos va a ayudar, ¿verdad, doctor? A responder las preguntas de los televidentes. Muy bien, gracias. Qué dicha. La primera pregunta, doctor, nos consultan de una cachorrita que tiene como, no sé, como manchitas rojas en la pancita, como algún brote, algo así. Entonces, que si eso es normal o es algún tipo de alergia. Ok, bueno, las, las, tanto las hembras como los machos, cachorros jóvenes, tienden a tener, a quemarse con los orines en la zona, las hembras alrededor de la vulva y los machos alrededor del prepucio. Es, es el producto de, de los orines que se acumulan ahí, de estar en una superficie tal vez un poquito sucia. No es normal, pero es bastante común y, este, dependiendo de, del grado de afectación que tenga la piel, se puede manejar con alguna crema que tenga óxido de zinc, de uso humano, inclusive, tipo crema de rosas o algunas otras que se usan para los bebés. O cuando ya, este, el brotecillo está infectado, o sea que hay pus, hay pustulillas, como espinillillas, en esos casos hay que dar antibiótico por unos días. Ya eso lo determina el veterinario al verlo. Pero sí, es, es bastante común y cuando está solo enrojecido, con, con una de esas pomadas se controla rápido y fácil. Ok, ¿alguna forma de evitarlo? Sí, este, tal vez estar limpiando todos los días la zona con agua y jabón, estarle limpiando y aplicando preventivamente la crema. Sobre todo cuando el cachorro está en, en un lugar, tipo algún patio o alguna superficie donde se orina y él permanece en el lugar, entonces está en contacto con, con los orines mucho tiempo, ahí es cuando, por lo general pasa. Tratar de evitar esto y si no, pues todos los días estarle limpiando y aplicando un poquito de crema. Ok, las toallitas húmedas que se utilizan para ver... Eso puede ayudar para, para limpiar y posteriormente aplicar la cremita. Ok, perfecto. Bueno, esperemos que hayamos respondido a la consulta de la televidente y nos vemos la próxima semana. Gracias, Doc. Con mucho gusto. Los agapornis, llamado también inseparables, son aves sumamente cariñosas con sus parejas. Pasan mucho tiempo juntos y se acicalan unos a otros. Para los que nos pidieron hablar sobre esta maravillosa ave, la siguiente nota. El agaporni, también llamado inseparable debido a su naturaleza amorosa, es un ave que llama la atención por el colorido de su plumaje. Están presentes en África, Tanzania, Kenye, Madagascar. Son miembros pequeños y de gran colorido de la familia de los loros. Se adaptan bien a la vida en cautividad y son tan populares como los periquitos, pero parecidos a un loro en miniatura. La longevidad de los agapornis es bastante alta, llegando a cumplir 15 años los ejemplares que han sido cuidados a conciencia, evitando enfermedades. La jaula debe tener una anchura de más de 60 centímetros en adelante y tenemos que olvidarnos de la coexistencia con otras aves, como canarios o periquitos, puesto que no admiten la convivencia con especies diferentes. Les gusta mucho la compañía de personas. Con algo de paciencia y mucha responsabilidad, podemos dejarle estar libremente por la casa. Son muy juguetones e inteligentes. Tenemos que armar la jaula con pechas donde los agapornis puedan apoyar sus patas, saltando de una a otra. Se debe cuidar mucho de los bebederos, que contarán siempre con agua potable, comederos donde el alimento nunca será escaso y un pequeño rincón para que el pájaro pueda asearse a modo de bañera. Las semillas son el alimento por excelencia de los pájaros, constituyendo un menú perfecto las de avena, alpiste, girasol e incluso una mezcla de las mismas. Pero para completar la dieta, nada mejor que darle de vez en cuando alguna fruta, como manzana o verduras como la zanahoria. Deberemos lavar bien este tipo de comida y dársela en trozos pequeños para que no sea tragante. En cuanto al calcio, recurriremos al hueso de jiria y también a las papillas a base de huevo, que fortalecen notablemente a los agapornis en su crecimiento. ¿Sabías que los elefantes son los únicos mamíferos que no pueden saltar? ¿Qué tal? Nosotros somos Federico, Abel y Luis del Grupo Gandhi. Y nosotros para inspirarnos en nuestra música, nos gusta mucho acercarnos a la playa y al mar. En el mar que tenemos aquí en Costa Rica, hay una gran cantidad de animales preciosos como tortugas marinas, ballenas y tiburones, que los seres humanos estamos matando sin ninguna necesidad. Para acabar con esta crueldad hacia los animales, los invitamos a que apoyen la Declaración Universal sobre Bienestar Animal. Pueden pasar y firmar para protegerlos en losanimalesmeimportan.org. Porque tu firma puede protegerlos. Firmen. Desde 1996, la Asociación de Productores Lácteos Unidos del Norte, ALUN, es la asociación más grande de productores de leche e industriales de la zona norte del país. El valioso aporte humano en cada parte del proceso y el estricto control de calidad de cada producto, hacen inigualable el sabor de esta marca. Nos sentimos orgullosos de contribuir al progreso de Centroamérica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!